¡No, coraje mío! ¿Por qué no nos vamos a la mierda directamente? ¡Relájate, dice! ¿Crees que me lo intento? Yo solo lo intenté, por eso dije lo mejor ¿Empezamos? ¡Ah, bueno! Estoy completamente nervioso ¿Eh? ¿Eh? Estamos esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea ¿Y ahora esto? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? ¡Eh! Lo siento, a lo mejor estoy loca Pero si Erin dice que alguien fue a por ella, la creo No estamos a salvo Solo era un maniquí ¿Crees que miento? ¿En serio? ¿Por qué el negro se puso? Por lo que viste en la océrea No sé, no sé Sé lo que he visto Vale, este es el plan Ya tenemos un plan Marcharnos Espera Bien, dale, empecé a nadar No podemos sacar conclusiones precipitadas Voy a buscar a Doom No, 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 no Sí, merece morir literalmente Y grabaremos lo necesario Y grabaremos Sí, obvio Vos cerras el capítulo Primero vas a Una actitud positiva Vas a desarme el equipo y después grabar un capítulo Bien Bravo, Charles Tus delirios son unos grandísimos planes Uy No, no, no El negro salta pero tengo que ver ese bonito El negro está como... Supongo que cuando las ideas de Charlie No es la peor que ha tenido No es la peor idea que he tenido esta noche No te cuelgues tantas medallas Tus prioridades siguen siendo una mierda Toma En fin Voy a... Voy contigo Espera Y Kate también tiene una actitud de mierda, eh Ay Volveremos Prometido No, no, quédate vos Tú, quédate aquí para que pueda encontrarte No me importa lo que diga Estoy harta Sé mis prioridades Kate Me voy, Mark Te vienes o no Y la colorada también es medio brava, eh Vale, tienes razón Lo siento Es que Charlie dijo Aquí no estamos a salvo Eso está por encima del puto trabajo Sí Vámonos, Erin Todo saldrá bien Quédate Eso va a quedar sola No puedes quedaros mientras hago la maldita No puedes perder el tipo 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 No puedes doblar la esquina Vémonos prisa Volveremos pronto, lo prometo Todo va a estar bien, Erin, quédate Le dijo Vámonos Erin, quédate ¡Es perfecto! Encierran la claustrofóbica Buen plan ¿Puedes dejar abierto para que me oigáis? Sí Claro Sí, sí Encerran la claustrofóbica Ay, Dios Ok Muy bien, genio Y dónde vamos a Dumé No busco a Dumé Sí, sí, sí Busco los mejores planes Si acaba apareciendo Genial No, bueno Joder No te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa Díselo a Keir Sabes tan bien como yo Que si lo preparamos todo Y empezamos a grabar Va a querer estar ahí Mmm Idiota No es un pelotudo Este tipo todavía quiere grabar, o sea Parece yo Uy, leí que le dijeron y se fue a la mierda Hola Si se mueve, ahí está Gran Tendumet A ver Buenas noches Gracias por permitir Señor Morelo Muchas gracias por permitir Contactar directamente con usted ¿Qué es lo que pasa, Charlie? Contactar directamente con usted Su editor me dijo que le gustaría hablar conmigo Parece que compartimos un interés mutuo He pasado varios años construyendo la experiencia turística de Haunts Definitiva para recrear de forma fidedigna El World's Fair Hotel Le celebran Aún no hemos abierto al público Ya que estamos implementando el último retoque Y considero que un hombre en su conocimiento Debería dar una opinión muy bonosa Antes de... ¿Qué? Cambio esta La prensa está diseñada Tatatatata Tatatatata Sí, está bien No me dejas leer el debre ¿Qué mierda pasó? Vení, vení ¿Qué mierda? Cambio el número de abajo, eh Pará que prendo mi linterna Mi incendedor, ahí está ¿Qué luz? ¿Ves el número? El 180 ¿Dónde será? 178, creo ¿Y por qué estamos en otro pico? ¿En otro piso? No son por pisos estos, boludo ¿Cómo no? ¿O sí? Pues sí, boludo No, esta es la sala principal Mirá Estamos en el piso 180 ahora No, pelotudo Es el piso... El primer piso Pero en el primer piso no ¿Qué? Pues... Ni idea Se cambió todo Es verdad Está todo hecho mierda Por eso te estoy diciendo Es otro piso este O sea... Cambió el... Cambió el cosa 180 dice ahora ¿Sabes? Pero no me dejaste lutear arriba Te voy a matar Me chupo un huevo Sí Uy, se viene skrimer El jardinero sabrá a dónde ha ido tu men Ok, acá está cerrado Qué buena idea Sabemos que está cerrado con llave Pero igual vamos a tirar Vamos a buscar cuadros Vamos a buscar cuadros Punga Punga cuadros Private Perfecto, entramos acá Tranquilo, yo ilumino Es tu secre... ¡Ay! Jamie Por aquí No, me sacaste... Quería ver algo, hijo de mí Y bueno, boludo, qué sé yo Abrí una puerta y salí de una cinemática, boludo Qué crees que hagas Muy bien Sí... Me estoy acojonando ¡Naaa! ¡Solo sangre! ¡Solo sangre! ¡Te estás precipitando! ¡Te estás precipitando! ¡Te estás precipitando! ¡Ew! ¡Ew! ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro ¡Ah! ¡Ah, raro! ¡Claro! ¡Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardinero arrastrando algún animal muerto! ¡Arrastrando a un animal muerto! Y eso te parece normal Ah, ojo Busca Dumet sigue el rastro de sangre No me dejo volver, estoy en una para invisible Yo no puedo volver Te iba a forzar a seguir la cinemática No, no me rompo la bola, pará Os doy la bienvenida al espectáculo de esta noche ¡Oh! ¿Qué cojones? Presentado por Grandsem Dumet ¿Dumet? ¿Cómo? Me está hablando Dumet Che, si venís conmigo pa' Listo, lo mato Lo mato Avanzo, eh Estoy avanzando Avanzo, me voy Me voy, me voy Me fui Me fui Y ahora ven ¡Ahí! Izquierda o derecha, tincha Izquierda o derecha Listo Que buen plan Me parece un muy buen plan, la verdad Había un... Una premonición Yo me morí, eh Genial Unos guantes ensangrentados Ok Ok Le van a clavar algo al Charlie, eh Bueno, ¿ahora venís conmigo? Sí, estoy llendo No, no me deja pasar Hacer esfuerzo Me estoy chocando con unas paredes invisibles Me pasó No, me quedé encerrado Me morí Ahí está Me morí Ayuda 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 Por favor ¿Estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pero qué coño? ¡Para! ¡Mira! ¡Espera todo! ¡Espera todo! ¡No vale! ¿Qué es esto? Es una puta trampa Si levantas el pie de esa placa Esa cosa de ahí Insaltará a ese tío Es el... Es un animal, ¿se grano ni mató el? Ayuda Por favor Ayuda Y lo va a apuñalar al este Para que no se mueva, ¿no? No, para que se mueva Claro Y lo va a apuñalar para que se mueva Y lo va a asustar Se va a mover Y lo va a matar Ehhh Por favor, no Por favor, no Si era... Si era... Si era el negro, la verdad que lo siento, pero... Dios mío Dios mío Dios mío Yo estaba a punto de decidir quedarme, eh Vamos, joder Ah, ¿puedes elegir vos? Si Quedarse o irme Me estaba... Estaba pensando Estaba tanteando a ver si quedarme o irme Estaba a punto de darle a quedar Pero sabemos quién es, no No me dejan decidir No, lo podías haber elegido antes que yo Tipo, yo también estaba pensando Pensé que tenía que elegir yo nomás Ahora, ¿te cagás? Si Si Ya lo vio por un... ¿Estás de coño? Ah Salí ahora Dios Atrapados ¿Qué hacemos? Atrapados Dale ¿Y la reja que hace? No, ¿cómo que la de tres? Es una puta reja No, dos, tres No, dos, tres, nada, es una reja ¿Qué hace? Tira abajo con una puta puerta Hay una reja Ah Tira abajo, la reja abajo Sí ¿Qué está pasando? Bien Tararara Tararara Uh, la waifu Yo soy... Ah, ¿estás viendo Kite? Sí Oh Soy Mark ¿Quién otra vez? Uh, para los chakras Para los chakras No hagas eso Y no te rías de mí Perdón, no quiero que te cortes Esa piedra está muy afinada y... Bueno, es súper mágica Es un cristal de amatista Chakras Te ayuda a mantener la calma Recubriéndote de energía protectora Chakras No sé, me acuerdo Si lo sabes No lo llames piedra A lo mejor es que pienso que deberías responsabilizarte de tus emociones ¡Oh! Te la retiro, amiga Te la retiro Alimentando el shipeo Alimentando el shipeo Pero no tienes por qué ser tan capullo Sí, cierto A lo mejor me he pasado un poco Lo siento Alimentando el shipeo Este no es el momento ni el lugar para... Te contaré algo Córtale, dale Está haciendo lo mismo eso, ¿no? Ahí 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 No se trataba de un trabajo ¿De qué estás hablando? Mi amigo Murray Quería montar un estudio en Brooklyn Bellas Artes Quería un socio Ese es tu sueño Sí, ganaré cero millones Así que pensé que... Te parecería una locura Porque lo sería Eh... ¿Por qué no fuiste a por él? Y me lo dijiste Porque te amo Las cosas empezaban a ponerse feas No, 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 no No me culpes de eso a mí Es toda cosa tuya Me deja la relación y te mato Yo no lo escribí Porque... Me hubiera llevado de ti Para ti ¿Qué dijo? Que... La rechazó porque estaría lejos de ella No sé, eh Yo Supongo que es el tiempo No entendí las opciones, boludo Usé lo que es mejor Bueno, Garchen Mary Jane No digas mamadas Mary Jane No digas mamadas Mary Jane Imagino que esperaba que las cosas cambiaran Si, esta muy bien hecha la carrera de la pelota roja Esta muy bien hecha, me da miedo Estamos subiendo, estamos subiendo la relación de banda Debiste decírmelo antes Lo sé Vamos No volveré a pasar por esto No No, no, no Ahora subí Bajó No Ni la pensé Ni la pensé Eso fue Podía retroceder ahí Realmente no Bueno Eso, eso no ha ayudado nada ¿Cómo que no? Ajajajaja No te voy a romper el orto ese Hace horrible pedazo de puro Volvamos con él y larguémonos ya de aquí No digas mamadas Mary Jane Bueno, yo tuve un objetivo para este juego cumplido Ya está, yo no quiero, ya podemos matarlos a todos Que estos dos, que la colorada fuera feliz El cristal de Matista ayuda a Kate durante los eventos a mantener la calma Qué buena idea O sea, que va a pasar algo ahora para mantener la calma Claro, porque le tenían que dar una habilidad Si no Darían con tu med Charles, parece decidido hablar con él Así que quizá, sí Así que quizá, sí ¿No podemos mirar del espejo? ¿No están mirando todavía el espejo? Ok, ahora sí que no quiero que me haga esta Vamos juntos Y bien Uy, te voy a decir que acaba de ir caminando para la izquierda No, no No, no No, no Campus Strangles ¿Qué es eso? ¿Es alguna clase de broma de mierda? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Lo has traído tú? No ¿Es ella? ¿Qué es? Sí ¿Cómo es ella? Shelby Shelby ¿Uñas al juego? Dios, no Siempre las llevábamos igual ¿Qué pasa ahora mía? ¿Y ahora desaparecida? Es él ¿Qué? Es él El del fondo ¿Lo conoces? Ah, un poco ¿Qué es lo que pasa? Era uno de esos tíos que siempre estaba cerca A veces Coincidíamos en alguna fiesta, pero ya está Fue culpa mía ¿Sabes que no es cierto? La noche en que sucedió La culpa fue tuya Se suponía que habíamos quedado Íbamos a tomar algo y a pasar por una fiesta Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Me dormí En el campus era muy importante no salir nunca sola Se rompió, te violaron Shelby me esperó Pero cuando no aparecí Él Él fue hacia ella No pasa nada Sé que pasa Joder Claro que pasa Contame, contame, contame Terminá la historia No creo que en esto a diario Y ahora alguien lo sabe Alguien quería que lo encontrara ¿Qué coño es eso? Pero termina la historia No tengo ni idea ¿Por qué corren? Pero me da mala espina Agarra el cristallito Agarra el cristallito No, la mano, sacá la mano, boludo Sacá la mano Debo aplastar la mano No me cortes la mano Ay, pará Minga va a abrir una pared No, no, no tiene nada que ver esto Esto para mí iba a pasarse así Y la otra sola Sí, pasillos de servicio, conductos o algo así Este es re marimacho, boludo Me cae bien No lo suficiente, pero me cae bien Vamos juntos, que ahora no quiero que mora a nadie Bueno, vos sí, pero No quiero morir yo Sí, sí, la verdad que sí Un poco curaré Eso puede ser bueno Ah No es malo Prepararlo no es algo fácil Planeado hasta el último detalle Estaba puesto Para nosotros Así que es mucho más probable Que el tío del ferry No fuera realmente Dumet ¿En serio? Ah, no, 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 no Es uno de los trucos de Holmes ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Debemos vigilar cada uno de nuestros pasos ¿Qué te pones? Filosófico ahora, pelotudo Debemos vigilar cada uno de nuestros pasos Corre, te voy yo primero Mira banco Fin yo tengo que tomar una decisión ¿Es un cofre eso? ¿Es un... Me hiciste ratona No hay nada Vamos a pasarte igual Que seguramente en cuanto nos separemos No van a cerrar la puerta en la cara Que el cuarto de Erin Ha quedado aislado Joder ¿Por qué juega con ella? Porque se asusta con más facilidad Es la más vulnerable No ves los programas Es lo que hacen los sociómatas Derecha ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es la niña? ¿También has oído a una niña? Me preocupaba que se me hubiera Hay sangre o no ¿De dónde viene? La niña de antes Pero es el juego Investigarados infantiles Eh, ok Acá hay cinemática Acá hay el caminar Vamos ahí Vamos a ver Moneda, ¿no? Ah, sí, moneda Está peor Ahora tengo tres Tres tenés Yo tengo como siete Dale Charly, ven aquí ¿Qué pasó? Abramos esto ¡Uy, uy, 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 la cara! Amigo, ¿se me quedó? Sí, te quedó corto curso al tipo, ¿no? Ahí corto Sí, sí, sí Qué buena idea Quiero a mi papá ¿Qué es la? El frigorífico, vamos Mal plan Mal plan Mal plan Pelotudo, te van a encerrar adentro Te van a encerrar adentro No entrés, por favor No seas ver a tu y no entrés No entrés No, no entrés No entrés No entrés No entrés Ah, ahora cierran la puerta y no se encierran adentro Y morimos congelados La típica Esto sí que no me lo esperaba, la verdad Es algo completamente nuevo para mí ¿Qué? Una muñeca rusa Ah, gracias Una muñeca dentro de otra y de otra Se te ha ido la olla No es el mejor momento Estamos en una cocina Atrapados en un hotel Abandonados en una isla Nada más, ¿no? Incluso si salimos de este cuarto ¿Cómo salimos del hotel? Exacto Metele porque nos van a poner ¡Uy! Charlie, he visto una salida Sí, sí Mira, se abre hacia afuera Será mucho más fácil forzarla Vamos atrás Vamos atrás Eso, no me lo esperaba ¡Charlie! Ah Menos mal que fuiste vos Charlie ¿Qué? ¿Volviste acá arriba? ¿Qué? ¿Volviste acá arriba, boludo? Sabía que había alguien así Soy Jamie Ah, vos sos Erie Yo soy la... 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 La esmática Y vos sos la negra No, no estoy solo No, no estoy solo No me muestra que esté mal Sí, no No No, no No puedo No puedo respirar Tranquilízate Respira profundamente Dentro Fuera Vamos No, no me voy a morir Va a salir algo acá ¿Nadie tenías sueño Como para tirarse una siesta Después de un puto viaje a una isla? O es un sitio O están haciendo Un sitio donde no me pierdas Eso Eso Encerrar a la asmática Tienen que oír esto Espera Me encerraron Tincho, me encerraron de igualdad Tincho, me encerraron de igualdad Chicos Hola Eh Charlie Mark Jamie No, hay un código No hay el código que te dije antes 0518 No era ese, ¿no? Sí No, no era ese Era ese, probá No puedo pasar algo Y no, lo voy a hacer mal Venga, vamos No, yo te había dicho un código No seas tan fusilante Yo tampoco Yo ok Apara, apara, apara Ah, tengo tres cargas Del chufi No, no, no Amiga Amiga, date cuenta Una otra vez Uy Creo que le tendré que dar un chufi A la mina Y no se lo di Por lo tanto La voy a matar Ok Va moriendo un paro Le tenré que haber dado Chufi Y no le di Chufi Chufi Tiencho, le tenré que haber dado un chufi No le di Tiencho, le tenré que haber dado un chufi No se lo di La mate, Tiencho Tratamiento para qué? Snake oil sentiment Auténtico Un cuento de aceite de serpiente Tratamiento hecho De la cobra real Instituto Silverash Ok, me van a dejar solo Una serpiente Perfecto Eh, Tiencho Me van a matar Si no te matan Me tendré que haber dado el chufi Y no le di nada No Amiga Amiga, no Ah, mirá Es un zombie Voy a morir 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 No me gusta Como se está moviendo No, amiga Date cuenta Amiga Amiga, por favor Amiga Por date cuenta Amiga, date cuenta ¿Por qué tengo ocho ahora? Mi equipo muerto Lo llevará hasta allí El fin de semana Sí, hágalo Joder Charly Rumbo actualizado Permiso Pero Erin encontró pruebas De que Charly Era cómplice De los ase... Sigamos 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 Cómplice ¿Cómo que encontró pruebas? ¿Dónde viste eso? Te quiero mucho, Tiencho ¿Secretos? ¿En qué parte de secretos es? Estaba esperando para ver eso Continua Una pareja que vivía No 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 ¿Me estabas mintiendo? ¿O es puesta? Yo ahora metes mentira Rumbos Ahora te voy a matar ¿Qué pasó? Ok No lo terminé de leer yo encima No lo terminé de leer Procida Procimbre Joder I want My team Dead I can see This weekend Just Don't Era obvio, era obvio, era obvio, era obvio, era obvio. ¿Qué le pasó? Era obvio, era obvio, era obvio. Un celular. Amiga, no lees al celular, amiga. Ok, tengo varias opciones. Una jeringa, un celular o me voy. O cambio de habitación. Ok. La jeringa no me parece buena idea. El celular tampoco porque claramente es una trampa. Entonces, voy a entrar a esta sala. Aunque me encierran, me la juego. Estimado señor Thompson, ¿por qué no me dejas en paz de una puta vez? Escuela Primaria White Oak, 940. No, 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 en fin. MD, 10 de octubre de 1972. Este más señor Monday. Yo al segundo intento contactar con usted por vía telefónica. Para hablar del comportamiento reciente de su hijo de la escuela, Héctor. Llevo a tiempo atacando a otros alumnos de forma agresiva y amenazadora. Durante la clase de gimnasia de esta semana, su profesor se ha dado cuenta de que ha venido a la escuela con marcas de golpes importantes de las piernas. Me preocupo mucho sobre el estar. Póngase en contacto conmigo en cuanto pueda para hablar de ella. ¡Chale pelotudos! ¿Vamos a ser in? ¿Qué? ¿Sí? ¿Estás en la vibración? Jamie. Sí. Estaba leyendo dolores, boludo. ¿Qué pasa? Ok, escuchame. Te tengo que esconder en un armario en algún momento, me parece. ¿Eh? ¿Estás ahí? Hola. ¿Qué me habla? ¿Me oyes? Soy yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué muestras a salvo? ¿Cómo? Tienes que escucharme. Te tengo que esconder en un armario, ¿eh? Jamie, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿No? Escúchame. Corre. ¿Ahí? Escúchame y te quete callado, papá. Sí, porque está viendo otra cosa. ¿Qué está pasando? Escucha. Ahí hay un armario. Tienes que meterte en él. ¿De qué estás hablando? ¡Escóndete, pelotudos! ¡Escóndete! ¿Por qué me dices esto? ¿Qué está pasando? No puedo. Estoy en cinemática. No puedo. Paran. Investigé esta sala, boludo. ¿Dónde está el armario? No me dejamos verme, ¿eh? No, no te puedo creer. ¿Corre o escóndete? Escóndete. No, escóndete. Escóndete. ¿Te diste a correr? Sí. No, sos un pelotudo. ¿Pero? ¡Escóndete, pelotudo! ¿Ves que corra, boludo, al armario? Esconder era... No, balde. Sos un imbécil. Te voy a caer a trompada. No, está muerto. Ya está. Pero se me quita con un armario. Esconder, dijo encima. Ah. Bueno. Total, Ernie tampoco me caía bien ni nada. No se puede jugar un juego. Este chabón es increíble. No se puede hacer buenas decisiones con este. Le da la cara trompada. Le di a esconderme. No me interesa. Chupa un huevo. Igual me está viendo igual, o sea... Bueno, ojalá te mate ahora, por hijo de puta. Sería muy gracioso. Rumba actualizado. Permiso. Amor de juventud. Ernie se escondió en el armario tras subirla a Laimi por el micrófono. Jamie y Ernie se besaron. Ah, mirá. Porque nos besamos esa decisión tuvo sentido, ¿viste? Fijamos. Chupa un huevo. Me estés de caso solo por eso, boludo. Todo viva, el amor lésbico. Hubiera corredido, boludo. No, camemos de cena. No, nunca más. ¿Charlie? Soy Kate. ¡Ojo a lo que haces! ¡Hola! Ojo a lo que haces con Mary Jane. Con suerte, a salvo y preguntándose dónde estamos. Kate. Mira esto. Katia. Ahora que voy a decir que hoy no hay dinero. ¿Qué está pasando? Estamos encerrados. Sí. Eso parece. Espera. ¿Qué? ¿Oyes eso? ¿Son ellos? ¿De dónde viene? En el restaurante hay alguien. ¿Cuál es el plan, Charlie? Acabáis. ¿Cuál es la ventaja? ¿Es una grabación? Parece que esta será nuestra última cena como equipo. Son los muñecos. ¿Visto cómo sabéis portarlo? Yo y mis apóstoles. ¿Qué? Un momento. Espera. No sabría decidir quién es Jonas. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Ahí está. ¿Qué cojones haría esto? ¿Qué cojones haría esto? No sé en qué coño nos ha metido Charlie, pero si veo a Dometh se va a arrepentir. Investiga a los maniquíes. ¿Estás seguro que crees que haga esto? Solamente algún explote. ¿Y cuál? No sé. Voy a investigar el mío propio. No, yo voy a investigar el tuyo. Voy a investigar el tuyo, cállate. Voy a investigar el tuyo, cállate. ¿Qué pasó? Estás vos investigando. Creo que arrepentimos el juego. ¿Quién ha hecho esto, Mark? Me estoy acojonando. ¿Por qué la Jamie está pelada? En su defensa están muy bien hechos. ¿Por qué no tengo pelo? Va vestido igual que tú. Estás acogible con el maniquí, ¿eh? Digo. El mío no pide nada. ¡Poto! ¡Uy! Esto es muy siniestro. ¿Qué está pasando? Otito. Esto es muy siniestro. Cosa que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Bueno, ya está. Muchas fotos. Mira la mierda. Con la misma moneda te pagué y... Un motivo para que se marchará. ¿Ya está en puerta? Ya. Ya hay dos puertas. Tengo miedo. ¿Está cerrada? No, está encerrada. Sí, las dos. Vení para acá. Vení para acá que estos son los únicos dos que quiero que no mueren. Dale, papi. No, no puedo correr. Ah, ¿por qué? Uy. Está bien. Se cortó todo. Pizadas. Son las fotos de la tierra. Vaya. Ojo. Oh. Uy. Ojo. Dice que ojo que en un momento cambié de botón. ¿Qué agarré? Fallaste, dice. La bochineta ha fallado. Está bien. A mí me dice que vos fallaste. Se lo fallé. No, nada. Uy, menos mal. Menos mal que no hice nada. Menos mal que no hice nada. Igual no tenía... No había agarrado nada. Gracias, genia. Es lo que estábamos tratando hace medio juego. ¿Ah? ¿Qué? Delante de nosotros. Ah, es lo que me he ido. ¿Cómo sabe? Es una trampa. Llevaba una máscara y sé lo que parece. Pero no es broma. Y ahora va tras Serena, así que debemos irnos. ¿Qué? Espera. ¿Dónde está Charlie? No lo sé. Nos separamos. Esto no puede estar pasando. Bueno, de ese modo, cuando nuestros cadáveres aparezcan y la otra orilla del agua podrá negarlo. Cuerpo muerto. Silencio, coño. Muerto. 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 No, 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 no. No, no le des. ¿Pero qué? ¿Cuánto? ¿Esto es un ojo real? Es falso. Atrezo o de un animal o algo debe ser rojo. No, no puede ser. A ver, había alguien que le arrancaban los ojos. Ay, Dios que arrojado. ¿Derry no es poesazo? No, es real. Yo os dije que es real. Aquí lo agarrás, pituitudas, mierda de mierda. Ok, ¿de dónde es? No es porque está muerto. ¿Dónde salgamos de aquí? ¿Vos implotóiste el del chabón siendo el malo, eh? ¿Qué chabón? El de Charlie? Sí. ¿Cómo se ha ido? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Sí, encontré una grabación que dice... Lo voy a llevar a fin de semana. Quiero que maten a mi equipo, dicen. Ah, mirá. Ah, el Dumont. Ah, ese. ¿Quieres jugar? ¡Oh! Ahora, vamos a jugar a joder. No, 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 no. No, boludo. No, boludo, no. Ah, este es Charlie, ah. El ojo, ¿de quién será? No creo que sea nadie nuestro. Y si es de alguien, es de Charlie. Que no es, que está acá. Y tiene otro. Charlie. Hola. ¿Vos? No, soy el mismo. ¿Charlie? Sí, eso fue. ¿Sabes que es puro cinematográfico? Jamie, vos sos Erick. Que no sé dónde estás. Estoy viendo al chabón todavía. No lo vi, a mí no me salió todavía. Uy, estoy repuesto este. Estoy encerrado. Estoy en el Charlie. Ah, no. Tengo que salir de aquí. No, vos, Erick, boludo. Ahí está. Espero que ahora recién volvó a Erick. Sí, Samarick. No, no, no. Mira, vos, vos solito. Ahí está. Puedo jugar. Ahí está. Se abrió la puerta. No me va a dar un señor, señor. A la edad del señor. Terminó mi pantalla de guerra infinita. A la edad del señor. Creo que vamos a ver qué es alrededor o algo. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? No, estaba abriendo un código. ¿Qué pasó? No, lo vamos a matar, lo vamos a matar, lo vamos a matar. No, Mark. Mark, no. Yo no quiero matarlo, me queda bien. Ahí. ¿Qué estás viendo ahí atrás? ¿Qué estás viendo? A la estatua que se muestra enfrente del tipo este. No. ¿Qué haces? No. Por favor. No. ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo mataron al Charlie. No lo quiero hacer, pero... O sea, no me dejan, no me... No me dejan. No creo que lo maté. Lo dejaste sin oxígeno, boludo. ¿Por qué le tiraste en dulce? ¿Eh? No toqué nada. No, 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 yo... No, soy culiado. ¡No! Está muerta. ¡Pero es un troll! No podía hacer otra cosa, boludo. ¿Me troleaste? ¡Pero de puta! ¡Pero si no hice nada! ¡Me dejaste una pantalla de carga, me reviste y me dejaste una cinemática que no puedo tocar nada para matarme! Hombre, me parece que yo podía haber no tocado el coso. Bueno, lo voy a tener en cuenta para la próxima. Pero la música clásica no tengo copy. Hombre, me quedé para el hurto ese chabón. Que se muere. ¡Eh! Una forma desagradable de morir. Encima está cocinando. Bueno, empezó el juego. Pero creo que Mark y Kate lo están consiguiendo y aprendiendo muchas cosas el uno del otro. Termina esa chua. ¿Qué opinas de los bonitos animatrónicos del señor Dumait? Me parecen ingeniosos. Algunos son muy realistas. Me pregunto de dónde traerán las piezas. ¿Ah? Llegados a este punto, sería justo... Una pista. ¡Dale! Para poder equilibrar. No, no quiero. Yo sí quiero. Yo le digo nada, ¿eh? Se quedó quieto. Busquemos algo de inspiración en las obras de Sir Arthur Conan Doyle. Nuestro amigo, Herman Maget, estaba tan enamorado de Sherlock Holmes que tomó prestado su apellido. Tiene un cerebro de primer orden. Se sienta inmóvil como una araña en el centro de su red. Pero esta red tiene miles y miles de hilos. Y conoce bien el modo de vibrar de cada uno. Espero que esto limita. Nunca se iré nada en la pista. No podemos intercambiar nada en las fichas esas. Ok, sentarse quietositos. Tal vez será para el postgame. Mejor que vuelvas a ello. Mucha suerte. Ok, sentarse quieto, hilos red. Es todo lo que rescaté de esta conversación. No podemos intercambiar nada en las fichas esas.